Estoy grabando A ver, es que no enfoca Ve amor, estoy grabando Ve, estoy grabando Mira, mira, mira ¿Por qué lo grabé así? ¿Cómo va a salir en parado? Es video A ver, Zach, muéstranos Mira, Ricardo, ya con eso puedes dibujar bien A ver, no sé por qué es perfecta, es al revés Ay, qué tétrico, eso es una música tétrica En los polios Pero encuentra bien tus manos, eh, muy No puedo subir ¿Hace música? ¿Hace música? Sí Sí, se ve doblado Mira, mira, estoy coloreando Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué es eso? Cambió él Se escapa Se escapa de la dimensión Amor, ¿abriste el portal? No entiendo ¿Qué es eso? Es el metal Es el metal Sí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay Sí Sigo yo.